El pacto de diálogo del gobierno de Maduro con parte de los partidos de oposición en su país ha generado las primeras consecuencias a la liberación del vicepresidente del Parlamento de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sin embargo, para Guaidó, la excarcelación fue fruto del informe de Michel Bachelet. Mariane Schmidt nos cuenta. En estos momentos se están llevando detenidos al diputado Edgar Zambrano. Así reportaron hace 132 días el momento en que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, un arresto inesperado que fue condenado por la oposición local y líderes mundiales. ¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución y secuestran nada más y nada menos que al primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Después de estar más de cuatro meses incomunicado, en forma sorpresiva, el diputado opositor salió de la cárcel del fuerte Tiuna en Caracas. La orden la dio el Tribunal Supremo con medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó su arresto por traición a la patria al ser acusado junto a otros nueve diputados opositores de participar en la movilización militar del 30 de abril liderada por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Sin embargo, en las últimas horas, todo dio un giro inesperado después que partidos opositores minoritarios de la Asamblea Nacional pactaron un acuerdo de diálogo con el gobierno, sin el visto bueno de Guaidó. Se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y las fuerzas bolivarianas y el gobierno bolivariano. Zambrano adelantó que habrán otras 58 excarcelaciones. Desde Ginebra, la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, celebró la noticia y pidió a Maduro liberar al resto de los presos políticos.